Amigo, amigo ranchero, amigo ranchero que te gustan los animales, que te gusta el rancho, que te gusta el espacio, que te gustan los caballos y que quieres tener ya tu familia en un rancho, en un rancho, si señor, si lo que quieres es comprar o vender un rancho, aquí en el sur de California, aquí por los lados de Riverside, por los lados de San Diego, si andas comprando o vendiendo, yo te puedo ayudar. Llevamos más de 18 años ayudándole a la gente a que compre y a que venda su rancho, a que consiga su rancho, su espacio, así como este bello rancho, este bello rancho que tenemos aquí, lo tenemos en la ciudad de Perris, en Gavilan Hill, no está en el mercado, pero pronto va a estar. Así que dame una llamada, si lo que quieres es comprar un rancho, si lo que quieres es esto, si esto es lo que te gusta, tus animales, si tienes tus trocas, si quieres espacio para la familia y una buena casa, aquí en Gavilan Hills, en Perris o en Riverside, dame una llamada. Mi nombre es Juan Pablo, mi teléfono 951-310-3505, 951-310-3505, tenemos ranchos, tenemos ranchos, ranchos para caballos. Así que una llamada, 951-310-3505, si andas comprando, si andas vendiendo, si quieres ya tu rancho o si estás vendiendo tu rancho, nosotros te podemos ayudar. 951-310-3505, ranchos, ranchos, ranchos al alcance de una llamada.